La gravísima situación La situación económica y laboral que estamos atravesando las familias en Madrid está teniendo un impacto devastador sobre la situación habitacional. Miles de familias sin recursos no podemos pagar un alquiler, una hipoteca. Estamos en un proceso de ejecución hipotecaria, o ya desahuciada, o no tenemos posibilidad de acceder a un parque de vivienda social muy escaso y en proceso de liquidación. Miles de familias tenemos que escoger entre pagar una vivienda y comprar comida, con lo que está aumentando alarmemente la desnutrición adulta e infantil. No nos sentimos ni un desahucio más. Miles de familias necesitamos protección urgente. Nosotras somos las que estamos teniendo dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca. Estamos ahogadas por el desempleo y la consiguiente falta de ingresos. Somos las familias donde ninguno de nuestros miembros tiene trabajo y las que ya no perciben ningún tipo de ayudas de carácter institucional. Las que vivimos en intenso estrés, baja autoestima, ansiedad, angustia y despresión por el miedo a quedarnos en la calle, incluso desfocando en un intento de suicidio. Somos las familias de rentas medias que han podido resistir la pérdida de empleo de uno o más miembros algún tiempo, gracias a su solvencia económica o a la venta de propiedades. Pero el tiempo ha acabado, agotando nuestros recursos y ante la posibilidad de seguir estirando el presupuesto. Ahora nos vemos en serios problemas para seguir adelante. ¡Si se puede! 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 ¡ ¡Pero no quiere! Somos los emigrantes quienes al estar lejos de sus países de origen tenemos mayores carencias de redes sociales y familiares, que estamos sufriendo un progresivo aumento del desempleo y precarización laboral y tenemos dificultades a la hora de acceder a las ayudas sociales. Somos los que tenemos que reubicarnos en habitaciones u otros habitáculos con el consiguiente empergamiento de las condiciones de vida. Tenemos problemas de salud, de dependencia o de incapacidad permanente para trabajar. Somos los que sufrimos los progresivos recortes de las pensiones y de la ley de dependencia que el gobierno ha aprobado. ¡Sí se puede! ¡Suscríbete!